¿Cuál es el arte de la plastilina? Ya se encuentra aquí en el estudio el escultor Víctor Ignacio Valencia Oriplasti, aquí en tu programa Ori Kids Amiguitos, pues sí, efectivamente la presencia del escultor Víctor Ignacio Valencia Víctor, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias Ori, pues listos para empezar la sección de Oriplasti Gracias por tu presencia y bueno, pues al ratito van a ver lo que trae Víctor Ignacio Valencia Nos va a explicar en detalle, ¿qué vamos a aprender a hacer el día de hoy? Ah, pues el día de hoy traigo para nuestros amiguitos pequeños Fíjate que una amiguita me pidió, amiguita Sharon, un muñequito muy especial Que les gusta a todas las niñas, sobre todo, que es un pajarito amarillo ¿Sabes quién es? Que dice, me parece ver un lindo gatito Exactamente, pues es Piolín, mi querido Ori Y para Piolín vamos a necesitar color amarillo Perfecto Blanco, naranja, negro y azul Perfecto Son los colores para hacer a Piolín Pues adelante, adelante Pues manos a la obra, como decimos Ori Sí Y ahora sí, vamos a iniciar con nuestra figura básica, que es una bola Perfecto, siempre se inicia exactamente Se inicia con una bola Esas son las bases, ¿verdad? Exactamente Poder hacer una figura, ¿no? Después un cuadrado, un cilindro, la figura de la gota ¿Qué les parece, amiguitos, en que cita? Bueno, ahí estamos viendo cómo está moldeando la plastilina La bola Fíjate que vamos a empezar por la cabeza Casi siempre empezamos por la cabeza Y bueno, ahora vamos a hacer un cilindro Un cilindro Muy bien Y esto lo podemos hacer, bueno, ya con las manos Si tenemos práctica, ¿verdad? Sí Y si no, pues nos podemos apoyar en una mesa Sí Y también así lo sacamos, ¿no? Entonces hacemos un cilindro Estamos dándole forma Y lo vamos a pegar en la parte de abajo Pues mira, ya tenemos esta forma ¿Te fijas? Perfecto Muy bien Porque, pues, Piolín es un pajarito muy cachetón A ver Ahí estamos Muestras a nuestros amiguitos Ahí estamos viendo ¿Qué te parece? Cómo va quedando Bueno, ahí está Ahora lo que vamos a hacer, mi querido Ori Es vamos a utilizar color blanco para los ojos Entonces, bueno, limpiamos las manos Y después vamos a hacer dos óvalos Ahora vamos a hacer un óvalo Con los dedos, mira Hacemos Lo aplanamos en la mano Y lo pegamos uno Perfecto Vean, amiguitos, cómo le está dando forma a los ojos De Piolín, amiguitos Este pajarito, Piolín Y hacemos el otro Dos Dos Fíjate que hay que tener cuidado Para que los ojos tengan la misma medida, ¿no? Más o menos Se dieron cuenta, amiguitos La proporción La proporción para realizar Los ojos, la nariz El pico Es muy importante la proporción, ¿verdad? Efectivamente Porque si no nos va a quedar todo chueco O visco, ¿no? Entonces ahora mira, Ori Fíjate Vamos a hacer ahora Unos pequeños ovalitos Porque tiene los ojos azules Piolín Porque Piolín habla inglés, mi querido Ori ¿Sabías? Oh, yeah Yeah Piolín What do you name? My name is Piolín Piolín, exacto Tiene los ojos azules ¿Cómo diría? Me parece algún lindo gatito en inglés My look I think I'm looking a little cat Or a little pussy Algo así Vean, amiguitos Ahí está haciendo los ojos Mira, ahí está Ahora sí estamos haciendo Que lo vean nuestros amiguitos en pantalla Vean Bueno, amigo Ahí está Y bueno, mira Lo que estábamos viendo hace rato en pantalla, Ori Si viste que estábamos ahí viendo una selva Al rato vamos a platicar Pero se trata de una actividad muy padre Que van a tener nuestros amiguitos Sí La oportunidad de aprender a hacer todas estas figuras Junto conmigo Sí Les voy a estar enseñando Entonces Si hablan al teléfono que aparece en pantalla O el 99 81 53 12 40 Sí Les voy a dar ahí más información de cómo Pueden aprender a hacer estas y muchas más figuras Conmigo, mi querido Ori Perfecto Prepárense, amiguitos En un momento nos va a enseñar Lo que está preparando el escultor Víctor Ignacio Valencia Un proyecto padrísimo Mira, ahí están ya los ojos Sí Y ahora vamos a poner el pico El pico Que es de color naranja Vamos a hacer una forma de gota Muy bien Y después de eso le vamos a poner dentro del color naranja Un poco de color negro Y la ponemos de esta forma, mira, hacia abajo Sí Y después vamos a hacer lo mismo Otra gota ¿Qué les parece, amiguitos? Gota Un poco de color negro Sí En medio ¿Verdad? A ver Mira, ahí está Vean, amiguitos ¿Cómo está? ¿Está viendo? Formando Mira, ahí está ¿Cómo un triangulito? Sí Ok Y ahora lo vamos a pegar en la parte de arriba Entonces vamos a formar el pico Miren, amiguitos Miren cómo ya va formándose el pico Qué bonito se ve, Víctor Ahí va el piolín Sí Y ahora vamos a ponerle las pestañas Bueno, con esto así que ten mucha paciencia Porque hay que hacer unas gotitas súper chiquitititas Muy miniatura Y las podemos hacer sobre la mesa Perfecto Muy bien Entonces vamos a seguir poniéndolas Bueno, vamos a ponerle primero las cejitas Que tiene cejas también Después vamos a ponerle la otra ceja de aquí Muy bien Y ahora vamos a ponerle las pestañas Ahora sí Las pestañas Que también son miniatura Muy pequeñitas Entonces con mucha paciencia Ori, que es lo importante Cuando vamos a hacer plastilina Sí Vamos poniendo una Dos pestañas Vean cómo va quedando Y una pestaña más ¿Qué te parece, mi querido Ori? Fíjate Es muy padre hacer plastilina Porque te concentras Y te olvidas de muchas cosas Te relajas, ¿no? A veces a las personas grandes Les gusta hacer actividades de arte Y todo esto Porque se distraen Cuando llegan de trabajar Papi y mami Pues se pueden desestresar haciendo esto Entonces por eso es muy importante Hacer una actividad Como de cultura, de arte Sí, amiguitos Y sobre todo los detalles Ya tenemos ahí Entonces ya tenemos ahí la cara de Piolín Ahora vamos a hacer lo que es el cuerpo, mi querido Ori Fíjate Es importante como siempre les digo A la toallita Porque mira, por ejemplo Ahorita aquí manché Entonces esto ya se ve muy feo Entonces ya esto ya no nos sirve Bueno, sí nos sirve Pero vamos a utilizar otro color Tú puedes aprender el arte de la plastilina El arte de la plastilina Ya estamos terminando Lo que es el cuerpo del Piolín Y vean, amiguitos Ahora solamente le vamos a pegar el cuerpo A mi querido Ori Como arte de magia Ahí tenemos Ahí está el cuerpo ¡Guau! Mira Ori Nada más vamos a pegarle rápidamente Las patitas Que son estas Hacemos dos óvalos Perfecto Dos Ahí está Y ya está Y las manitas Vean amiguitos en casita Ahí tenemos ya a Piolín Y bueno pues Amiguitos en casita Queremos Bueno, más bien Víctor Muéstranos este proyecto Víctor Ay mira, claro que sí Ahora sí Y ahora bueno Pues déjame enseñarles La maqueta Que hicimos Vean amiguitos Ahí está el Piolín Ya terminado Muy padre Y ahora Ahí está la maqueta Mi querido Ori Sí Oye, qué padre Qué impresionante Platícanos de este proyecto Estos y muchos otros personajes Son los que van a poder Ustedes crear Nada más háblenme al teléfono Que les digo 99-8153-1240 Y yo les voy a dar más información De cómo poder hacer Este tucán Una jirafa Unos aluches mayas Estamos viendo ahí Los personajes Oye, se ve increíble Se ve increíble Todos los personajes Pueden aprender a hacer maquetas ¿Verdad? Exactamente Van a poder hacer Su maqueta Y estos increíbles personajes Pues de nuestra región Felicidades Víctor Amiguitos Marquen el teléfono 99-8153-1240 Whatsapp O mensajes Y ahí les voy a dar toda la información Para que nuestros amiguitos Puedan aprender Muy bien Felicidades Muchísimas gracias Ori Y nos estamos viendo el próximo jueves Con muchísimas más sorpresas Felicidades Bueno, pues ¿Qué les parece amiguitos? Creatividad a través del arte De la plastilina Con el escultor Víctor Ignacio Valenciano Nos vamos A un pequeño corte Y regresamos Estás aquí en Ori Kids ¡Gracias! 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 ¡Gracias!